Y mañana, como es tradicional, en el Hotel Intercontinental se celebra la ya reconocida Cena de Valle en Paz. Lo recaudado es para apoyar a los campesinos de la región. Esta vez la cena tendrá el sabor de Huachené, Cauca. Uno de los primeros municipios, si no el primero, en el que entramos a trabajar y donde tuvimos muy buena acogida fue Huachené. Queremos que los caleños que asisten a la cena conozcan la cultura de Huachené, su música, sus bailes, su gente, sus agricultores, su comida. Valle en Paz está cumpliendo 18 años aportándole al campo de la región. ¡Gracias!